¡Guau! ¡Guau! Narración y adaptación, Cristina Gómez Hace algún tiempo, en un prado donde pasían las vacas y trotaban los caballos, había un viejo muro hecho de piedras y se encontraba muy cerca de un pajar y un granel. En aquel muro tenía su hogar una parlanchina familia de ratones. Los granjeros se habían marchado y el pajar estaba abandonado, así que el granero estaba vacío. Y como el invierno no andaba muy lejos, los ratoncillos se pusieron a recoger el maíz, las nueces, el trigo y la paja. Todos trabajaban día y noche, todos menos Frédéric. Frédéric, ¿por qué no trabajas? Le preguntaron. Yo trabajo, dijo Frédéric. Recojo los rayos de sol para los fríos y oscuros días de invierno. Y cuando vieron a frío, mirando el prado y sentado, le dijeron, y ahora, Frédéric, recojo colores, dijo Frédéric, para el invierno gris. Y una vez que Frédéric parecía medio dormido, ¿Estás soñando, Frédéric? Le preguntaron con un cierto reproche. Pero Frédéric dijo, Oh, no, estoy reuniendo las palabras porque los días de invierno son muchos y largos y se agotarán las cosas de que hablar. Los días de invierno llegaron y cuando cayó la primera nieve, los cinco ratoncitos se instalaron en su escondite entre las piedras. Al principio había raciones para comer, todos, y los ratoncitos contaban historias de zorros y gatosmentecatos. Era una familia feliz. Pero poco a poco habían roído la mayoría de las nueces y bayas. La paja se fue y el maíz solo era un recuerdo. En el muro hacía frío y nadie sentía ganas de charlar. Entonces, se acordaron de lo que Frédéric había dicho sobre los rayos de sol, los colores y las palabras. ¿Qué hay de tus provisiones, Frédéric? Y a medida que Frédéric hablaba del sol, los cuatro ratoncitos volvían a sentir su tibieza. ¿Era la voz de Frédéric? ¿Era la voz de Frédéric? ¿Era magia? ¿Y qué hay de los colores, Frédéric? ¿Qué hay? Preguntaron ansiosamente. Cerrad los ojos otra vez, dijo Frédéric. Luego, les habló del azul, flor pervinca, de la amapola roja entre los trigos amarillos, de las verdes zarzamoras florecidas. Ellos veían los colores con tanta claridad como si estuvieran plantadas en sus mentes. Y las palabras, Frédéric. Las palabras, Frédéric aclaró su garganta. Esperó un momento y entonces, como desde un escenario, dijo. ¿Quién esparce los copos de nieve? ¿Quién derrita el hielo? ¿Quién estropea el tiempo? ¿Quién lo hace bonito? ¿Quién hace brotar en junio la cuarta hoja del trébol? ¿Quién nubla la luz del día? ¿Quién enciende la luna? Cuatro ratoncitos de campo que viven en el cielo. Cuatro ratoncitos de campo, como vosotros y yo. Uno es ratón primavera, que danza en el aguacero. Viene entonces el verano y pinta en las flores. Otoño ratón le sigue, con trigo y castañas. Y el último es invierno, con fríos piececitos. Tenemos suerte de que las estaciones sean cuatro. Pensad en un año, con una de más o una de menos. Cuando Frédéric terminó, todos le aplaudieron. ¡Bravo, Frédéric! ¡Bravo! Pero, Frédéric, le dijeron. ¡Tú eres un poeta! Frédéric se ruborizó, hizo una reverencia y dijo tímidamente. Sí, ya lo sé. Y color en colorado, este cuentito se ha terminado.